It's red glare, the bombs bursting in air Tremenda polémica la que se armó recientemente ante lo ocurrido en el derbi de honrones de las grandes ligas con la interpretación del himno de los Estados Unidos por parte de Ingrid Andres quien cantó pasada de tragos durante la apertura del evento deportivo realizado en el estadio que alberga los ranges de Texas en la Gran Carpa La artista de 32 años no tuvo su mejor desempeño y las redes sociales no la perdonaron La interpretación de Ingrid Andres del himno de los Estados Unidos comenzó de manera tranquila y con el respeto de todos los presentes en el estadio pero todo cambió drásticamente después de la frase y el resplandor rojo de los cohetes Un inesperado aullido de la cantante sorprendió tanto a la audiencia como a los jugadores quienes fueron captados por las cámaras de transmisión oficial tratando de contener la risa A partir de este momento la presentación se descontroló y se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales Este incidente es aún más sorprendente considerando el historial del artista quien ha sido nominada en cuatro ocasiones a los premios Grammy Sus nominaciones incluyen Mejor Canción Country del Año, Mejor Disco Country del Año y Mejor Artista Nueva en el año 2020 Tras la actuación de Ingrid Andres en la previa al derbi de Honrones 2024 rápidamente las redes sociales reaccionaron sin piedad ante su interpretación del himno de los Estados Unidos con críticas muy duras para la artista de 32 años Como suele ocurrir con este tipo de situaciones virales Muchos comentarios, muchas reacciones y memes aparecieron principalmente en la red social Equip para hacer bromas o atacar directamente a la cantante sin contemplaciones Y es que efectivamente la nacida en Michigan ha salido a dar la cara por lo que ofreció una disculpa por el suceso No voy a mentirles, anoche estaba borracha Escribió en sus redes sociales Ante ello Ingrid Andres reveló que comenzará un proceso de rehabilitación Me registré en un centro hoy para obtener ayuda que necesito Esa no era yo anoche Pido disculpas a las grandes ligas, a todos los fanáticos y a este país que amo tanto por esa interpretación Les haré saber a todos de lo que escuché Que la rehabilitación es súper divertida Concluyó A sus 32 años a la nacida en Michigan se ha convertido en una destacada cantante de música country quien ha recibido 4 nominaciones al Grammy en su carrera profesional No dejes de suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Y compartir la información Será hasta la próxima Versículos en Juntos Apóstoles en Juntos ¡Gracias! A la nacida en Juntos